El 11 de diciembre de 2006 inició Labores Televisora del Sur Canal 14, un medio de comunicación que llega hasta sus hogares con el fin de brindar la información sobre el acontecer regional. Surgimos como una iniciativa microempresarial de naturaleza familiar, producto de más de 30 años de trabajo en medios de comunicación del señor Franklin Granados. Ese tiempo y experiencias se conjuntaron para ir dando forma a este proyecto, hoy el medio de información televisivo más importante de la zona sur. Cumplimos nuestro décimo aniversario. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por confiar en nosotros y permitirnos acompañarle todos estos años. Nuestro objetivo es mejorar cada día y así ofrecerle un mejor producto televisivo. En esta década le hemos brindado a usted programas variados de corte político, de opinión, religioso, consejos para su hogar, música, educativos, cocina, documentales y, por supuesto, nuestro noticiero SN Subnoticias. La primera edición salió en febrero de 2007, cuatro meses después de que empezó Canal 14. Somos una microempresa familiar, administrada y orientada bajo los principios de una empresa de economía social, con carácter netamente regional, identificada con los valores, costumbres, tradiciones y características propias de cada uno de los pueblos que conforman esa rica y vasta región del país. Abierta y accesible a la comunidad, identificada con el desarrollo económico y social de los pueblos y la calidad de vida de sus habitantes. Ya llegamos a 10 años de trabajar para todos ustedes, 10 años llenos de trabajo donde nuestro principal objetivo es convertirnos en su mejor compañía. Muchas, muchas gracias por referirnos todos los días en sus hogares o lugares de trabajo. Seguiremos creciendo para ustedes.